SQP Sabemos, sí, sabemos que te vendría bien ganar medio millón de pesos este mes. Por eso participa, toma tu celular y envía como mensaje de texto la palabra BOLOAL2150, así de fácil, BOLOAL2150 y medio millón de pesos pueden ser tuyos. Muy bien, sigamos con el programa. Claude, qué guapa que estás, Claude. ¡Está cumpleaños, Claudita Schmid! Estamos hablando de este marido. Agradecer a toda la gente que me manda cariño, la verdad, muchas gracias. Sí, con el tema de Mitzi que estamos hablando. Tú la conoces harto, a Mitzi, porque estuviste con ella en Rial. Sí, Mitzi, la verdad, como te decía, tiene un carácter muy fuerte. Tuvimos muchísimas diferencias, pero los fines de semana cuando podíamos tener noticias de la familia era lo primero que hacía. Siempre estaba muy preocupada, aparte tiene un nene chiquito también, además de los chicos esto. Y, como te digo, el tema de su salud es bastante... ¿Qué es lo que saben de la salud? Porque yo no tenía ninguna información de ella. Yo la conocí hace años, la encontré encantadora, pero no sabía que estaba en esta. Mira, al parecer está teniendo un problema muy delicado. O sea, que para una mujer es bien complicado. Yo no sé si lo comentamos, pero en verdad parece que tiene un cáncer de útero. Y eso yo creo que ella está remando con esta enfermedad, con los problemas hoy en día en la familia. Decirle nomás que ella puede, es una tremenda mujer, muy preocupada siempre ahí con su familia, así que salga adelante. Otra cosa, Mitzi creo que no lo había hecho público a la enfermedad tampoco. Los íntimos lo saben, pero sé que no lo quería contar, no quería victimizarse. Y Francisco, supuestamente, está siempre muy apegado a ella, digamos, como que más allá de que estén separados, lo que sea. Sí, claro, lógico. No da el problema a los padres, sobre todo cuando están pasando por enfermedades como la que nos acabamos de traer. Mira, ojalá sea distinto, te lo digo, ojalá sea distinto, ojalá tenga un tratamiento que pueda ser llevadero, porque, bueno, aquí en el panel hemos hablado varias veces del tema del cáncer, que sobre todo para las familias es algo tan complejo de sobrellevar con una sonrisa. Es difícil, pero es lo que corresponde a los familiares, no da el problema. Espérame un segundito, Nacho, porque tenemos ya momentos de sorpresa, momentos de celebración. ¡Venga, se apagó, se apagaron la vela! ¡No, se me apagó la vela! ¡Claudia, por favor, adelante! ¡Venga, venga, venga, Claudita, venga! Voy con todo, voy con todo. ¡Venga para acá, el programa es suyo, todo lo que quiera! ¡Vamos! ¡Coloro, marido, amante! ¡La agarró Andrés y se apagó la vela! ¡Ahhh! ¡Bueno, se me ven y se apagan solas, me ven y se apagan solas, eh! ¡Ya, fija sus deseos! ¡Va adelante, adelante! ¡Va adelante! ¡Vamos todos, vamos todos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Por favor, no tortazos como que damos! ¡Callao, no, no! ¡No, no tortazos como que damos! ¡Dos, dos, tres! ¡Vamos a dar tortazos! ¡Eso! ¡Uh! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Claudia, mira! ¡Feliz cumpleaños, Claudia! ¡Claudia, mira! ¡Claudia, mira! ¡Claudia, mira! ¡No, boludo! ¡Me tocó la nalga! ¡Sí! ¡Chao, que le vaya bien! ¡Feliz cumpleaños, Claudi! ¡Vamos, hasta mañana! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, dígale! ¿Qué te quiere hacer la fantasía conmigo? ¡Viría a tener toda la torta! ¡Agradece que estás fantasía con la avión, boludo! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Va! ¡És son! ¡Viría a tener todas! ¡No, no, no! ¡Vamos, estoy公 mojado! ¡Vamos, pero ya, ¡bien! ¡L Berlin.